1. 2. 4. 5. 7. 8. 9. 12. 12. 13. 13. 14. 14. Se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido Puedo detenerme Y ponerme a pensar Siguiendo de luna Su vuelta invisible La noche seguro Que me ha cansado No es que tu mirada No sea imposible No solo en la forma Como caminar La única niña que no está bien Esta noche cambiaré De uno que cambiaré La única niña que no llores mal Por vos te bajaría el sol O me uniría en el mar Esto parece verdad para mí 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 Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Yo te has engañado Yo te has engañado Este corazón Vamos mi cariño que no va a estar bien Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video